La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. La base para vivir el valor de la empatía es no juzgar a los demás. Es necesario ponerse en el lugar del otro y no señalarlo sin conocer su situación o perspectiva. Las personas empáticas son menos prejuiciosas y aceptan al otro como es. Este día vive con empatía. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas. Forma parte de ellas.